¡Vamos! 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 ¡V�á a nieme! ¡Suscríbete! 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 y ah y y y y y y y y el chame es el primer coche voy a entrar en su arte y me va a poner muy bien y así es entonces va a pasar abajo de medio y ya y allá lo siento a la izquierda tenemos a la derecha y a la izquierda alrededor a la derecha y a la derecha y está subiendo derecha a la derecha y con la izquierda y con la izquierda y con la izquierda y con la izquierda y así está la derecha con la izquierda en su medio y aquí está la derecha con la izquierda en su medio la derecha con la izquierda en su medio va a derecha baja con la izquierda suave No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.